hola que tal familia bienvenidos a tu canal favorito de salud mundo saludable espero que estén todos bien y que dios los bendiga en el día de hoy les traigo todas las propiedades que posee la piña para tu organismo así que quédate hasta el final del vídeo y descubre todo lo que tengas que saber sobre esta maravillosa fruta que nos beneficia en muchas maneras así que en bien para acá ven para acá y descubre cómo si te gustan los temas de salud y de medios caseros suscríbete a este canal aquí abajo aquí sigue aquí abajo sí 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 y al lado del botón de suscribirse hay una campanita dar la campanita y darle a donde dice recibir todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos maravillosos remedios e información de salud que todos debemos saber así que te espero vamos suscríbete y darle a la campanita y la campanita si hay y nada ya vamos al vídeo ven ahora antes de empezar y enseñarte cómo deben consumir esta maravillosa fruta para aprovechar al máximo sus propiedades quiero decirte algunas de las propiedades y por qué debes de consumirla y añadirla a tu dieta diaria la piña contiene un efecto saciante ya que ésta tiene un 85% de agua y esto te hará sentir satisfecho y evitará que comas en exceso así también eliminando la ansiedad de comer más la piña ayuda también a la digestión de proteínas la encima bromelina presente en la piña favorece a la de proteínas por eso es que es beneficiosa para la persona que sufren de indigestión pesadez gases y acidez la piña también favorece a la defensa ya que ésta posee ácido fólico vitamina esencial para fortalecer el sistema inmunológico la piña también beneficia la circulación ya que la piña contiene propiedades anticoagulante lo cual mejora la circulación sanguínea y previene enfermedades como la hipertensión y enfermedades cardiovasculares la piña también favorece a la pérdida de peso ya que tiene pocas calorías y tiene muchas propiedades que ayudan a la pérdida de peso así que es una buena opción para integrarla a su dieta diaria para que puedan perder esa librita que tienen de más ahora antes de continuar diciéndote todas las propiedades de esta maravillosa fruta déjame aquí abajo en los comentarios si te gusta la piña y en que la consumes si el mundo o la fruta en sí y deja de un me gusta este vídeo si te gusta y comparte la piña también es una excelente fuente de fibra dietética ya ustedes saben mi gente el consumo de fibra diariamente evita el desarrollo de cáncer de colon y también si presentas algún tipo de problema con el estreñimiento este ayudará a mejorar el tránsito intestinal así que pongan en práctica esto si tienen este tipo de problemas y por muchas más razones usted debe consumir piña diariamente y ahora ven te enseñaré una de las formas en la que yo consumo en la piña cuando yo consumo la piña la pueden consumir de muchas maneras en batidos en jugos si quieren pueden comérsela así la fruta pueden comérsela en trozos y no deja de aprovechar estas propiedades así que vamos a hacer un juguito ahora acompáñame recuerda darle me gusta suscribirte activa la campanita y compartir y ahora vamos a hacer un pequeño jugo para que puedan aprovechar las propiedades de la piña pueden consumirlas tanto así como está aquí o en jugo o combinación con otros ingredientes lo que vamos a hacer ahora esto es muy fácil buscamos el vaso la licuadora ponemos todos los trozos de piña y con un vaso de agua o un vaso con agua para que no me acaben ahí en los comentarios que no existe vaso con de agua vamos a poner el agua esto es facilísimo de hacer y ahora vamos a licuar si quieren puede ponerle miel o combinarlo con otro ingrediente tanto como el limón pepino o con otra fruta para que así potencialice el efecto así que vamos a licuar ahora servimos lo servimos así para así aprovechar la fibra que ésta posee y ahora vamos a tomar salud familia bueno espero que este vídeo haya sido de tu agrado si es así dale un me gusta este vídeo suscríbete si no lo estás y activa notificaciones aquí abajo en la campanita para que seas de los primeros en enterarte de cada vez que subamos contenido a este canal y si quieres apoyar te puedes unir a la comunidad de mundo saludable y apoyar con tan sólo un dólar al mes solamente es un refresco al mes o sea una caballada déjame tu comentario si te gusta la piña o en qué manera te gusta consumir esta maravillosa fruta también comparte con tus amigos y familiares y sígueme en mis redes sociales como mundo saludable oficial y en facebook como un mundo saludable que dios lo bendiga y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima